El año pues se sigue manteniendo bastante bien y pues bueno, ahí vamos en la recuperación del 2020. Bueno, eso es muy importante porque nuestra tarifa también, con la demanda que hemos tenido, con la demanda que hemos tenido en la parte de ocupación, pues permite a que tengamos una optimización de ingreso y hemos subido la tarifa también en un 12%, de un 12 a 15% las tarifas nos ha sido de muy buen beneficio. Entonces también hemos tenido mejor ingreso. Sí, en diciembre sí va a disminuir, a lo mejor vamos a andar haciendo un cierre anual más o menos. O sea, diciembre estuvo, en años anteriores teníamos ocupación del 55 a 60% por los eventos que había de empresas y todo eso, pero yo creo que vamos a estar cerrando anualmente con una ocupación arriba casi del 69%, o sea, va a mantener la ocupación del 69% en la plaza.